Se llama Auxilia Comparisa Comparé Auxilia, trajo prisionero Vino por el miedo Debo la relleno No puedo, no estoy por ti Esta noche de amor No es el que es tu esclavar No quiero, no estoy por ti No quiero, no estoy por ti Esta noche de amor No quiero, no estoy por ti os volvos aquí que puedo meter que eso me quieres tus manos 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 los v państads tus manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Esto fue la bonita presentación de presidente Rodríguez. ¡Gracias!